Pero, ya no hablemos más de tu papá. No te pierdas, Masha y el Oso, todos los días en el nuevo Brrrr. My Little Pony Equestria Girl, Rainbow Rock, duelo de guitarras. Rainbow Dash, realmente no entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tiene. No entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tiene. El Boomerang.